Siempre pensando la forma en como hacer mucho dinero y ganarme el poder En mi terreno me he sabido mover de pocos años y mucho por crecer Voy empezando, no se quieran meter, traigo equipo listo para atender Fulano es el Yo soy placoso porque me he visto bien, el vice-h rutino también Yo me he enseñado a ganar y perder, no está tan fácil, paciencia hay que tener Traigo apuro, tropieza el que corre, pruebo buen trote, verán mi proceder Fulano es el Hoy salimos con los palos y la Claw, ciento y pico en la cadena, ciento y pico en reloj Comprando todas las botellas dentro de Claw, llegamos al carro y regalamos chavos como Santa Claus Quizá mi vida y mi destino esté escrito, que soy de lo más duro, soy real, no es un mito Lo que yo he visto es vida, tus ojos no lo han visto y yo voy a seguir con vida hasta que lo quieras grito Yo no sé si estoy mal o estoy bien contando estos billetes, pero yo siento que yo estoy haciendo el bien Gracias al señor ya me sonrió la vida y con todo el peso vienen las envidias No me quita el sueño y yo aquí sigo fuerte y si se ocupara aquí tengo mi gente Muchos aparatos y sobre el papel, cosas de familia no van a entender También hay secretos, no puedo contarlos, pero los paquetes se siguen mandando Tráeme los trabajos que yo te lo flipo, que ya vuelva así o el equipo Coronamos siempre cuando participo y cuídate estos tipos, son como mujeres con las lipos En la mansión aburrido haciendo bisnis, forever con la rubia que es la prima de brisnis En New York tambien man a tan ciegos orlando es en Disney Donde quiera te atendemos, tamo puesto pal bisnis Yo no sé si estoy mal o estoy bien contando estos billetes, pero yo siento que yo estoy haciendo el bien Ya pa' mí eso es normal, que me quieran y me odian normal Yo no sé si estoy mal o estoy bien contando estos billetes, pero yo siento que yo estoy haciendo el bien Venga pa' mí eso es normal, que me quieran y me odian normal LVV, esa es la villa oíste baby Tarell, Gerardo Ortiz, México, Puerto Rico, Gideon I'm here with the people that control and PR, I'm Mexico too Number of Advisors Needidos Un McC永 Axis Un Customer Un Customer Unками Un STEPHAN Un… Un Raw